Hola, hola, bienvenidos a este video de medianoche, video con mucha información y bueno, comencemos de forma concreta aquí en Madison Entertainment. Yo soy Roger y comencemos. Primero el tema de Maripilli, que bueno, retomó el tema de que le estuvo repitiendo a Lupillo que es un mal perdedor. Esto lo hizo a través de las historias de Instagram. Lo que se menciona, uno, es que Maripilli ya debería dejar eso en el pasado, y dos, que Lupillo no tiene los argumentos para decir que hubo fraude. Realmente Maripilli sí, sí lo merecía. Y es que Lupillo dice, ah, es que voy a meterme a hacer ahí alboroto y a vengarme de Telemundo y de mi fraude. Lo único que Maripilli estuvo diciendo es que es un mal perdedor y que no tiene público. Tú dime realmente, ¿Lupillo tiene público o no tiene público? Otro de los temas también que tocamos, que es un tema bastante serio y un tema delicado, es de la operación que va a recibir la hija de Ivonne Montero. Como sabes, la pequeñita Antonella va a tener, va a someterse a una operación en el mes de julio. Y es una operación a corazón abierto, entonces es una operación bastante, bastante delicada, de la cual te hablé en cuenta la Roger. Y esta operación ya la he estado pateando ya varios meses. De hecho, la pequeñita ha dicho que no quiere, ella no quiere hacerse la operación. Y muchos están bien preguntando, ¿Qué tiene la hija de Ivonne Montero? Pues ella nació con un problema, una cardiopatía congénita, que provocó que dos arterias en un solo ventrículo, haciendo que no oxigene bien ahí, en su corazoncito. Entonces, es un tema, como te digo, a su corta edad, la pequeñita Antonella ha sufrido 10 operaciones. Imagínate, se ha sometido a 10 operaciones, a los 9 meses fue su primera operación. Y en julio próximo, la hija de Ivonne Montero será sometida a una nueva cirugía. Entonces, yo lo que te decía en cuenta de Roger, es mandarle un mensajito bonito a Ivonne Montero. Oye, cuida tu peque, estoy contigo, te mando un abrazo enorme, estamos contigo, pedimos por tu pequeñita, etc. Todo lo que tú quieras mandarle a Ivonne Montero, creo que sería bien recibido por ella. Porque ahorita son mensajes que le ayudarían mucho. Otro de los temas ya que se habla, es ese bebeshita que estuvo en una fiesta, en una boda específicamente. Recibió el ramo de la boda. Muchos dicen que es porque la de Rojo se quitó y bebeshita no lo merecía. Pero ya lo tiene en su poder el ramo. Y muchos dicen que se va a casar. La pregunta es, ¿con quién se estaría casando? Muchos estuvieron recordando aquel momento que Lupillo dijo, no, pues la bebeshita estaba bien. Entonces, yo digo que Lupillo podría hasta aventarse. Tú dime qué opinas, ¿crees que Lupillo se aventaría o no se aventaría? Y ahora, uno de los temas también que se habla, es de Alicia Machado. De cómo estuvo hablando sobre el tema de la violencia de su expareja, que es José Manuel Figueroa. En uno de los realities en los cuales estuvo hace unos meses, estuvo hablando de cómo con esta pareja, pues sí vivió violencia. Ella estuvo diciéndolo en el reality Secretos de las Indomables. Después de decirlo, ella lo reafirmó en Telemundo. Y después estuvo Figueroa, que es la expareja. Pues amenazando y diciendo que iba a proceder legalmente. Ahí es donde Alicia Machado como que ya se detuvo. Dijo, no vale la pena, él tiene razón. Fue hace 17 años. Yo en ese momento tuve miedo por ser quien era él y por amenazas que recibió. Pero hasta el momento ya Alicia Machado ya no dijo nada más. Entonces, dicho en la violencia se habla que incluso la estuvo cachetando, la cacheta una vez. Entonces, es un tema bastante, bastante delicado. La pregunta es si Alicia, pues en su momento tendría que estar hablando o no tendría que estar hablando de esa situación. Tú dime qué opinas de esta situación. ¿Debería o no debería hablar más? Y bueno, acuérdate que también Alicia ahorita actualmente está en Top Chef VIP. Yo lo que preguntaba mucho es quién llegará más lejos, Patty o Alicia en la gran final. Y muy, muy sorprendentemente Patty estuvo derrotando a Alicia Machado en esta. Entonces, ay Dios. Tú dime en una final de Patty contra Alicia, ¿tú quién crees que sería campeona? Esa es la pregunta del millón. Y bueno, con esto nos despedimos. Acuérdate que mañana tenemos pues eliminación. Mañana tenemos el tema de eliminación en jueves. A ver cómo sucede esto. Y bueno, a ver si protegen a los que dan show. Y si realmente dejan a los que cocinan. Porque yo lo que te vengo diciendo es que dejan a los que dan show. Muy extraño. Y bueno, con esto nos despedimos. Te deseo una nochecita bonita, una noche deliciosa. Te mando un abrazo bien apapachador. Y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Te quiero, cuídate. Bye, bye. Bye, bye.